con el presidente de los Estados Unidos, con una doble misión. Primero, inspeccionar los daños causados por un severo clima invernal que, hijo de azotó, pero cayó la nieve durísimo y alentar a las personas a vacunarse contra el COVID. Biden y su esposa Jill se dirigen a Houston, aquí donde lo vamos a recibir, para el primer viaje del presidente a un lugar de desastre desde que asumió el cargo hace poco más de un mes. La verdad es que no veo a Joe Biden aventando papel de baño a los damnificados y sí esperamos ver a un Joe Biden que echa a andar otra vez en que la campaña de vacunación en Texas porque producto de estas nevadas, pues esto complicó las cosas y la vacunación se tuvo que suspender.